Comerciantes ambulantes del mercado modelo de Chiclayo habrían formado cuadrillas para agredir a los policías municipales que intentan desalojarlos. Incluso los vendedores los habrían atacado con armas blancas a fin de que se les deje instalar sus productos en la vía pública. Ahorita venimos, atacan en conjunto de todos para hacer un cargamontón como llamamos y también utilizan armas puso cortantes, cuchillos, fierros. El gerente de seguridad ciudadana Amilcar Ramírez indicó que frente a este hecho se logró identificar a los comerciantes, los cuales pertenecen a las plataformas de Arica y José Pardo, mencionando además ya haberse les interpuesto la denuncia correspondiente. Nosotros estamos dando cuenta, por ejemplo, mandando un documento al fiscal adjunto provincial penal corporativo de la segunda fiscalía, donde damos cuenta de que nuestro personal es agredido. Sobre los cuestionamientos sobre la contratación de licenciados del ejército para mantener el orden en las calles del referido centro de abastos, Ramírez Silva rechazó que se cometan excesos contra los vendedores. Son 35 los exmilitares contratados y que realizarán labores a partir de los próximos días. Tener una orientación en lo que respecta al reglamento que hay de la municipalidad, a fin de que sepan ellos cómo van a actuar y cuáles son las funciones que tienen cada uno de ellos una vez que entran a trabajar en la policía municipal. Finalmente cuestionó el poco apoyo que brinda la Policía Nacional para mantener despejadas las calles. Asimismo, exigió al Poder Judicial se inste a esa institución a colaborar para mantener el orden.